Si todo pinta mal Y no hay goma de borrar Hay mil cuadros que empezar Y mil colores que pintar Y volver a empezar Y volver a empezar Y volver a empezar Y volver a empezar Si lo puedes cambiar ¿De qué te vas a preocupar? Si no lo puedes cambiar ¿De qué te vas a preocupar? 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 Y volver a empezar ¿De qué te vas a preocupar? Gracias por ver el video.